Cantaba Garrapi Cantaba Garrapi En poemas Poemas Cantaba Garrapi En poemas Cantaba Garrapi En poemas Poemas Los grupos de la orilla Me quema Los grupos de la orilla Me quema Tiempo de gente Que sangría del consuelo Que mi alma siente Que dura en mi alejo Y eternamente Música Inmensidades verdes Los pinos Los pinos Inmensidades verdes Los pinos Inmensidades verdes Los pinos Inmensidades verdes Los pinos Quebrando el silencio neutrino, quebrando el silencio neutrino Tiempo de gente y sanguinas del consuelo que mi alma siente Que dura un día adeno y eternamente Alfombra de mis vasos, la arena, la arena Alfombra de mis vasos, la arena, alfombra de mis vasos, la arena La arena, y tu esperanza alivian, mi pena Y tu esperanza alivian, mi pena Tiempo de gente y que sanguinas del consuelo que mi alma siente Que dura un día adeno y eternamente Perfile de tu ermita, mi canto Perfile de tu ermita, mi canto Perfile de tu ermita, mi canto Mi canto, mi albina, tía, lo so Mi canto, mi albina, tía, lo so Mirando Tiempo de gente y que sanguinas del consuelo Que mi alma siente Que dura un día adeno y eternamente Oh, me ancho de villana Bueno, me apelgo que angú este tanto, mi amor